Eh, ciencia ficción, divulgación de la ciencia, eh, como Back to the Future, aquí estoy con mi colega, este, eh, con el doc, la que sigue por favor, eh, y son charlas que se hacen constantemente en diferentes universidades, este es un ejemplo de lo que hace la UNAM, la que sigue por favor, aquí mostramos en la siguiente imagen lo que hace la WAN, ¿sí? El grupo Astro WAN que mencioné hace un momento, la que sigue por favor, y la Feria de Ciencias, esta semana tenemos en el caso de la WAN, la unidad de Zapalapa, la Feria de Ciencias, en la cual nos visitan miles de niños y jóvenes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, esta es una forma en la cual nuestros profesores y alumnos mismos divulgan la ciencia que hacemos en la WAN, con un importante impacto a nivel social. Eh, creo que hemos terminado, lo que sigue por favor. We fail to do not, in perils of children or grandchildren, our great children. En palabras de Sagan, hay una responsabilidad social. Este es el doctor Marcelino Serejido, ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, es investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Zacatenco, donde menciona que la ciencia tiene una misión fundamental que no es producir mercancías necesariamente, sino forjar un ser humano que sepa y pueda. La que sigue por favor. Y la ciencia no es solo un gusto, sino que es un asunto práctico. El futuro del país y del mundo depende del uso humanitario de la ciencia y la tecnología. Palabras de cada ciencia. La que sigue por favor. Esto para dar un contexto de la importancia de la comunicación. Sí, dentro de las ciencias biológicas se publican en revistas, la investigación directamente se publica en congresos, se publica en revistas internacionales, en revistas nacionales, especializadas. Lo hacemos, ya mencionó Otón, en publicaciones de la UAM como contactos, como hidrobiológica, de ciencias biológicas. ¿Cuáles son las de las ciencias sociales? Está la revista Iztapalapa, para que se escuchen. Está la revista Iztapalapa, o la revista Polis, que tiene esta forma también de cómo se da a conocer lo que se hace en estas disciplinas, sociología, ciencia política, psicología social, etc. Sí, entonces, podemos conseguir a la comunicación de la ciencia en tres ámbitos complementarios, y que se retroalimentan mutuamente. Hablamos, entonces, de la comunicación científica de la ciencia o de la ciencia especializada. Ya mostramos a través de qué medios. Ya mencionamos cómo lo hacemos los profesores de la UAM. Alumnos mismos de la UAM, incluso algunos antes de graduarse, como parte de sus proyectos terminales o de sus servicios sociales, están publicando en este tipo de revistas. No es fácil, porque son revistas que se llaman arbitradas. Científicos de otras instituciones y de otros países revisan que lo que uno esté intentando publicar sea probable. Y en esto creo que debemos enfatizar. Un artículo en un paper no es una verdad absoluta. Es una propuesta de explicación de algún fenómeno de la naturaleza. Y se publica precisamente para ser puesto en tela de juicio, para ser criticado y ser probado, y ya sea que sea verificado o desmentido por la investigación de colegas investigadores de otras instituciones o de otros países. Para eso se publica la ciencia especializada, para ser criticada, para ser verificada. Y hasta después de que se verifica por muchos más que dos investigadores, podemos empezar a considerar que probablemente sea cierto. La ciencia entonces o una aseveración científica no es tomada como real de manera democrática, porque lo aprueba la mayoría. El trabajo de Copérnico, en un principio, solamente lo proponía él y nadie más. Y esto, aunque la mayoría opinaba distinto, no hacía que fuera cierto el modelo geocéntrico. El modelo, si resultó cierto, fue el heliocéntrico. Entonces, en un principio, sí, es uno el que empieza la revolución científica. Cuando se acumulan evidencias que apoyan su visión, su explicación, no es por mayorías o por consensos, sino es por verificación independiente del hallazgo que se toma como verdad, o como probable verdad. Eso hace a la ciencia como una actividad humana muy rara, vamos a decir, a ojos de la gente que no está dentro de la ciencia. Y la ciencia no depende de la democracia, no depende de votemos cuál es la verdad, no. Es por consenso en cuanto a las evidencias. No en cuanto a consenso de las opiniones. Luego tenemos la comunicación educativa, que es la mesa que tendremos a continuación, después de que tengamos esta sesión. La comunicación educativa es la transmisión del conocimiento científico, pero también de los métodos de la ciencia y de la forma de pensar científico, que se hace desde los niveles de posgrado hasta los niveles, quizás hasta preescolares. Por ahí hay gente que hace, le llaman divulgación de la ciencia o trabajo de la ciencia con niños en preescolares, pero realmente se está educando. Cuando se hace dentro de un esquema escolarizado, se está educando, es comunicación educativa. Y cada uno requiere sus métodos de comunicación educativa. Lo que funciona con niños de primaria no necesariamente funciona con los del posgrado o los de licenciatura, y viceversa. Y finalmente tenemos la comunicación a los legos, o la comunicación al público en general. Y alguien diría, sí, es la comunicación al público en general que se llama divulgación. Sin embargo, debemos reconocer que la divulgación es pertinente para todo aquel que no es experto. Es decir, para su servidor, lo que hace Otón Gandarilla tendría que llegarme a mí primero como un texto de divulgación, no un trabajo de divulgación, porque yo no soy experto en telecomunicaciones. Entonces, para yo introducirme a esa temática, quizás debería empezar leyendo o escuchando o viendo materiales de comunicación, de divulgación. De ahí acercarme a través de procesos educativos a ese conocimiento científico, y finalmente quizás pudiera convertirme en investigador y comunicar la investigación científica que le hiciera yo en la temática de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, no sé en este sentido qué comentario adicionales pudieran hacer Otón y Servano. Pues, todo sí que quiero decir, nosotros tenemos que basarnos desde el punto de vista en el trabajo académico, desde los más reconocidos revistas, y que además que ya se tienen asegurado que han trabajado, que tienen dentro de sus miembros editoriales a personalidades o profesores universitarios que apoyan y que puedan respaldar esa publicación. También yo creo que es importante en cuanto a divulgación de la ciencia, es la participación precisamente de los jóvenes que nos acompañan en esta sala, que de algún modo se ha dado ahorita con las nuevas tecnologías, que no es algo realmente que esté avalado, pero sí es algo que se puede ocupar esas nuevas herramientas como para hacer divulgación. A lo que me refiero es, por ejemplo, ahorita con los teléfonos celulares es muy fácil tomar una fotografía y a lo mejor de una observación como estas imágenes que acabamos de ver, de algún fenómeno en especial que pudiera ser importante o interesante y no necesariamente que describan algo nuevo, sino simplemente a lo mejor la fotografía de un rayo, no sé, de algo que se observa en la naturaleza y escundirla, pues puede ser un buen principio para hacer una divulgación. De hecho, así es como se ha complementado varias de nuestras enciclopedias que han pasado por nuestras manos, como la de Light, donde se presentan imágenes de insectos o precisamente del cielo en algún momento. Es decir, yo creo que podemos contribuir todos, sobre todo los jóvenes, en base a esas imágenes que podemos captar fácilmente ahora con los teléfonos. También yo creo que es importante el movimiento que se ha dado ahorita con los teléfonos en cuanto a la comunicación fácil en cuanto a correos o mensajes más bien, que se puede dar una serie de mensajes y se pueden recorrer distancias muy rápidas de información y que incluso pueden llegar a gran cantidad de personas en muy poco tiempo, un instante, podría decir, que eso incluso da pie a ver o a medir reacciones humanas. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que también es una forma de estar atento a que no nada más la parte científica es lo que está escrito en el libro, sino también hay una parte científica de lo que vivimos a este momento o día con día. Es decir, hay algo que también está vivo que podemos estar viendo y eso yo creo que es una parte que deduce sensibles y que sobre todo que como jóvenes pues lo manejan más. Al menos sí lo puedo decir que más que yo, realmente yo no tengo tanta habilidad como muchos de ustedes, como para manejar ese tipo de instrumentos. Y otra cosa interesante, jóvenes, para que también ubiquen cómo se puede divulgar la ciencia dependiendo de la que queramos especificar algo de ella. Yo les decía que en el 2010 con la conformación de la Agencia Espacial Mexicana y la pregunta ¿qué es lo que está haciendo la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, en temas tan específicos como el que pudiera trabajarse con esta institución? Es que desde el año pasado, tanto Raúl Alba como los colegas que estamos en esta mesa y otros más, estamos conformando un grupo de trabajo que pueda agrupar a las cinco unidades de nuestra universidad. Este grupo de trabajo, denominado por sus siglas PROTEDA, que quiere decir Programa Transdisciplinario de Estudios Aeroespaciales, está empezando a generar todo un pool de posibles investigadores sobre los temas relacionados con los temas aeroespaciales, lo que acabamos de ver aquí a través del video que se nos presentó, y que la idea sería también cómo podemos acercarnos y que los jóvenes se acerquen a este grupo de trabajo para, como se bien se decía aquí, a lo mejor los trabajos terminales que ustedes hacen en sus diferentes disciplinas, pueden ser esta manera de empezar a divulgar los conocimientos que ustedes mismos están empezando a generar desde su propia especialidad. Y que si esto lo hacemos propio de un grupo de trabajo y esto lo empezamos a dar a conocer, ya sea a través de estas revistas especializadas o las revistas o los libros que se producen en nuestra propia universidad, estaremos cumpliendo con esta actividad propia de la Universidad Autónoma Metropolitana que es la difusión de la cultura y el conocimiento que se genera en nuestras aulas y en nuestras unidades. Entonces, este sería una especie de comercial también para decirles que este grupo de trabajo denominado Proteda Jóvenes están haciendo, están empezando a hacer estos esfuerzos por conjuntar los intereses de alumnos y profesores y que ojalá podamos contar con la participación posiblemente todavía más mayoritaria en los próximos años de los jóvenes estudiantes de la universidad. Esto que menciona Servando es importante porque el nombre que le propusimos a este actividad, grupo, programa de la universidad es transdisciplinario. ¿Por qué transdisciplinario? Mencionamos que la ciencia moderna podría haber nacido con Copérnico, Galileo, Newton, etcétera, etcétera. Empieza a aumentar la cantidad de conocimiento que maneja la humanidad. Empieza a ser tan grande que, por ejemplo, mientras mostramos hace rato una imagen de las notas de Leonardo, pues Leonardo hizo de todo, hizo pintura, escultura, hizo arquitectura, hizo aerodinámica, diseñó los primeros paracaídas y los primeros helicópteros que no volaron, pero al menos los diseñó, hizo hidrología, de hecho, fue uno de los que ayudó a controlar las inundaciones recurrentes de, 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 ah, ¿dónde dirías? de, sí, pero en Italia, de, ah, de Venecia, de Venecia, este, y, pero también hizo estudios anatómicos, son famosos sus dibujos detallados de, de, de la naturaleza humana, de la anatomía humana, incluso anatomía de órganos humanos. Es famoso su boceto del hombre de Vitruvio, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que fue artista, bueno, fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, anatomista. Actualmente es muy difícil, porque al aumentar el conocimiento humano, generado por la humanidad, fue tal la cantidad de conocimiento que no cabía en una sola cabecita. Y entonces, a lo largo del, sobre todo del siglo XIX, surge la corriente que llamamos positivismo, el nacimiento de las disciplinas, de la física, la química, la biología, bueno, era el naturalismo en aquella época, pero luego del naturalismo surge la biología, los historiadores, los médicos, los filósofos se separan, etcétera, etcétera. A lo largo del siglo XX suceden varios fenómenos naturales y otros humanos que dan lugar a la necesidad de formar grupos de trabajo grandes de gente de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, y a eso se le llama multidisciplina. El proyecto Manhattan de la bomba atómica sí se desarrolló. Había químicos, había físicos, había matemáticos, había ingenieros, había médicos. En la década de los 60s, 50 y 60s, se hace evidente la crisis ambiental, el impacto de las actividades industriales en la naturaleza. Una bióloga norteamericana, Raquel Carson, es una de las que se da cuenta primero, porque ella era ecóloga más que solo bióloga, y escribe un libro que se llama La Primavera de Silenciosa, donde lanza la voz de alerta de hay problemas en el ambiente. Y para empezar a resolverlos, primero identificarlos, entenderlos y resolverlos, esos y otros fenómenos, surge lo que luego llamamos interdisciplina, que fue otra forma de relación de las disciplinas de diferentes campos de conocimiento. Actualmente, el conocimiento que se genera en una actividad humana, en una profesión, en un campo del conocimiento científico, humanístico, se ve que tiene incidencia en otro. Por ejemplo, la teoría general del sistema se desarrolla por un biólogo, con base en la termodinámica, pero la usa para explicar fenómenos psicológicos y sociológicos. Entonces, empieza el conocimiento a fluir entre disciplinas. Y eso es lo que actualmente algunos llaman transdisciplina. La exploración del espacio, la utilización del espacio, y no necesariamente para explorar el espacio, sino la utilización del espacio para explorar la Tierra. Cuando fuimos al espacio, cuando fuimos a la Luna, digo, fuimos como humanidad, yo no fui, tampoco fuiste, tú fuiste, no, ¿verdad? No te vi allá. Pero cuando fueron a la Luna los astronautas, es curioso que lo que descubrieron fue la Tierra. Y fue en esta época en la que nos dimos cuenta de los problemas ambientales. Y entonces surge la necesidad de resolver esos problemas. Y para resolver necesitamos que fluya la comunicación y el conocimiento entre campos del conocimiento, entre disciplinas. Y eso es la transdisciplina. Es el cómo se enteran de manera más intensa y con mayor fluidez los conocimientos de un campo en otro. Y se ve que con ciertas adecuaciones se pueden utilizar y son necesarios. Y se requiere la retroalimentación. Esa es la transdisciplina. Y eso es lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar a solicitud de la Agencia Espacial Mexicana, cuando nos preguntó, ¿y la UAM qué hace? Y contestamos, no sabemos. Ahora sí sabemos que hacemos muchas cosas que no sabíamos, o que no sabíamos que el vecino del cubículo también lo hacía. O sea, que hacía algo que tenía que ver con el espacio. En ciencias biológicas, por ejemplo, en dos departamentos tenemos grupos que usan imágenes de satélites para estudios ambientales, estudios de la naturaleza, para manejo de recursos naturales, en hidrobiología y en biología. En el departamento de biotecnología, los grupos que trabajan sobre diseño de alimentos están usando tecnología que fue desarrollada originalmente para preparar alimentos para los astronautas. Y actualmente podemos mejorarla. Entonces, los alumnos que están actualmente estudiando en fin de alimentos podrían tener su futuro profesional preparando alimentos para la exploración espacial. Esos alimentos finalmente llegan a la Nakel en el supermercado y mejoran la nutrición de las personas aquí en la Tierra. En el que ya mencionó Servando, no sabíamos que teníamos un experto en historia aeroespacial en el Departamento de Filosofía en el área de Historia. Necesitamos los proyectos, estos proyectos de exploración espacial o de investigación de la Tierra desde el espacio requieren ser administrados. Requieren administradores que sepan administrar ese tipo de tecnología y ese tipo de conocimiento. Esta tecnología tiene impacto social. Necesitamos estudiar el impacto social de esta tecnología y la necesidad de desarrollarla al interior de las sociedades. Una de las áreas prioritarias de la Agencia Espacial Mexicana no es mandar mexicanos a la Luna. Quisiríamos mandar a algunos más lejos. Pero las prioridades por ley que tiene la Agencia Espacial es llevar a cabo servicios sociales usando tecnología espacial a los lugares más alejados o más marginados del país usando tecnología espacial. Es ahí donde se incide la actividad que hace en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el área de telecomunicaciones. Estamos empezando, ya tenemos un tiempo trabajando en el posgrado, la formación de expertos en telecomunicaciones satelitales. Por años trabajamos en fibra óptica y en microondas. Actualmente estamos trabajando con alumnos para que salgan formados para el manejo de tecnología aeroespacial, para las telecomunicaciones. En el caso de las misiones espaciales tripuladas, las condiciones de la vida en el espacio modifican la fisiología y la bioquímica de todos los seres vivos. Y mucho de esto se desconoce. Actualmente está en investigación, en este momento se está investigando con los tres viajeros espaciales que están en la Estación Espacial Internacional en este momento en órbita. Más los tres que acaban de regresar y los tres que salen dentro de 15 días. Entonces se está haciendo investigación biomédica, se está haciendo investigación bioquímica, se está haciendo investigación fisiológica. Finalmente lo que se descubre en este tipo de investigación en el espacio, se ve que tiene utilidad, por ejemplo, para mejorar la medicina en la Tierra. Los astronautas, los cosmonautas, sufren de osteoporosis debido al ambiente espacial. Bueno, la comprensión de la osteoporosis de los astronautas ayuda a entender mejor la osteoporosis de los viejitos en la Tierra. Se pueden desarrollar mejores medicamentos para prevenir o mitigar la osteoporosis a través de la investigación espacial. Se ha observado que las bacterias se hacen más agresivas, las bacterias patógenas se hacen más agresivas en condiciones de ruido espacial. Ya está actualmente en el mercado la primera, creo que no es algo si es vacuna o es solamente un antibiótico para atender este tipo de problemas en la Tierra y fue desarrollado en la Estación Espacial Internacional que ya tiene 15 años en órbita. Estos proyectos mencioné que quieren ser administrados y que quieren ser fondeados. Requerimos gente que sepa de este tipo de aspectos. Y además todo esto obedece a regulaciones nacionales e internacionales. Necesitamos licenciados en derecho que sepan de derecho espacial. Todas las áreas profesionales que encuentran en la UAM, todas tienen incidencia en las actividades espaciales, que tienen incidencia en la vida cotidiana de nosotros en la Tierra. Y esto es importante comunicar. Es una de las áreas de comunicación que actualmente estamos desarrollando en la UAM, sobre todo en el área de divulgación de la ciencia, que será el tema de la mesa de mañana. Lo que compete en este momento es que seamos más conscientes para que reforcemos esta comunicación a nivel educativo. Ya no demos las clases en los temas tradicionales, convencionales, sino además relacionándolos con lo que... No es de mañana, no es el futuro, es el hoy. Y sí, es su futuro profesional. ¿Algún otro comentario o preguntas? Tenemos tiempo para preguntas por parte de ustedes. Un último... Sí, me voy a hacer una provocación a los chicos y chicas que están aquí. Imagínense ustedes que para el año 2100 ya haya la posibilidad de tener una colonia en la Luna, no digamos Marte porque es más complicado, pero la Luna que es el lugar más cercano a nuestro planeta. ¿Qué pasaría? Pónganse ustedes a pensar. En sociología le pedimos a los alumnos que echen a volar su imaginación sociológica. Aquí les pediría que echen a volar su imaginación como científicos. ¿Qué pasaría si en el año 2100 tuviéramos ya una primera persona que naciera en la Luna? ¿Cómo se le llamaría a esa persona? Primera gran pregunta. ¿Sería un extraterrestre? ¿Sería un selenita? ¿Qué implicaciones morales, jurídicas, sociales, económicas pudiera tener el hecho de que una persona naciera en un lugar fuera de la Tierra? ¿Cómo lo denominaríamos? ¿Qué implicaciones tendría para los que vivimos en la Tierra un hecho de esa naturaleza? ¿Sería el dueño de la Luna por nacer en la Luna o en algún otro lugar? ¿Qué implicaciones jurídicas, como decía ahorita Raúl, tendrían que estar vinculadas a cómo ubicar ese personaje que no sería propiamente de la Tierra, aunque sus orígenes estuvieran aquí? ¿Cómo explicarían ustedes eso, jóvenes? ¿Qué dilemas morales, éticos, profesionales, humanos tendría un hecho como este? Y posiblemente no estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh, jóvenes? ¿El futuro y la realidad puede ser esta que estamos planteando ahora? ¿Por qué tanto interés por mirar hacia la Luna, hacia Marte, hacia otros lugares del espacio, del universo? Pues puede tener, digamos, un poco de implicaciones con lo que acabamos de decir acá. Y el asunto es cómo pudiéramos generar ese conocimiento para explicar situaciones como esas, que próximamente pueden ser las realidades de muchos de ustedes o de los hijos de ustedes o los nietos de ustedes mismos, ¿no? ¿Qué dirían al respecto? Este es un buen tema para discutir y dialogar con gente interesada en estos temas. ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Gracias. Yo comentaría que una buena forma de entender la tecnología y sobre todo la tecnología que estamos heredando de muchos trabajos que se hacen para poder ir al espacio, para poder hacer observaciones del espacio, yo creo que lo que comentaría es que hay que disfrutar de esa tecnología, como lo hacemos actualmente, de la televisión, tal vez de los teléfonos, etc. Pero también un poco entender, incluso participar con ellos, porque ahorita, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, como sabemos muy bien, en la cuestión de la teléfono celular, y llega un momento en el cual esas aplicaciones han permitido que muchos hagan, aún así con unas ideas, con unas muy buenas ideas, hagan empresa y que incluso puedan ser partícipe del ambiente económico. Pero esto se ha dado, claro, gracias a la herencia que se ha tenido debido a esa tecnología, que también se ha, sobre todo que se ha proyectado para un nivel científico, a un nivel del estudio del espacio exterior y demás. Entonces, yo lo que les invitaría a que fuéramos partícipe de toda esa tecnología, de tal modo que nosotros podamos disfrutarla y además incluso sacar ventaja de ello. A lo que me refiero es ver las aplicaciones que existen los teléfonos, ver, seguir sobre todo, las diferentes formas de comunicación, y sobre todo, pues entender que en un momento dado nosotros podemos participar dentro de esas actividades, por ejemplo, de esas actividades espaciales, y que además que seamos conscientes en que en algún momento nosotros podemos contribuir con nuestro trabajo, ya sea como estudiantes o incluso como profesionistas dentro del ambiente científico. Gracias, Tom. Gracias, Servando. No sé si tengamos preguntas por parte de los asistentes al auditorio. ¿Tenemos tiempo para, en caso de que hubiera algún interés en participar o alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica? La ciencia es crítica. Deben estar abiertos a jitomatazos y huevos podridos también. Bueno, entonces damos por concluida la primera sesión de este coloquio de comunicación de la ciencia. Tenemos a la una de la tarde la siguiente mesa, comunicación educativa de la ciencia, en este mismo lugar. Los invitamos a que nos acompañen a la una de la tarde. Y mañana, a la una de la tarde, en la mesa de divulgación de la ciencia. Estas charlas, estas mesas, las estamos grabando y las estamos subiendo a YouTube. Las pondremos a... del conocimiento de ustedes, tanto a través de la cuenta de Twitter, como de Facebook, de la jefatura de actividades culturales de la unidad de Iztapalapa, así como de la agencia espacial mexicana. También de su servidor, me pueden encontrar como arroba alba gerraul alba con uve en Twitter y ahí estaremos compartiendo la publicación de las mesas una vez que estén ya subidas al canal correspondiente en YouTube. Pues por el momento agradecemos su asistencia y esperamos verlos en las siguientes. Gracias. Gracias.